Fisiculturismo de élite y atletas de más de 50 países participaron este fin de semana en el Olimpia Amater España que se celebró en el Palacio de Congreso de Marbella, un evento de repercusión internacional al que acudieron 450 participantes. Magníficos atletas, entre los mejores del circuito mundial, es un evento calificatorio para el ranking mundial y en definitiva es una gran tarjeta de presentación de lo que es el fitness y el fisicoculturismo. Marbella repite como sede, el compromiso tanto de las federaciones internacionales y españolas junto con el ayuntamiento es seguir colaborando por un deporte que promueve la salud. Ya van dos años consecutivos, dos años en los que hemos estado situados a nivel mundial en el culturismo y el año que viene se va a volver a repetir y además estamos representados en otros lugares importantes como Barcelona e incluso de forma internacional. O vienen en stand o vienen en reconocimiento que se hacen en estas ciudades y eso siempre es positivo para nuestra ciudad. La representación española estuvo formada por 120 atletas que tuvieron una dura competencia por el alto nivel del campeonato. Entre los nacionales destaca una comunidad autónoma de forma especial. En Andalucía es la primera, segunda potencia y tercera. Se van alternando entre Madrid, Andalucía y Cataluña. Y Andalucía tiene un gran nivel, es parte muy importante del calendario de competición con un número muy elevado de competiciones y es mucho los atletas de gran nivel que tiene Andalucía. De hecho tiene campeones del mundo. El fisiculturismo es un deporte que se define por los retos que superan aquellos que lo practican. Llevo un año que empecé, tuve una lesión grave de espalda y empecé a salir del bache, como yo digo, y a entrenar y tal y me fue gustando el culturismo y fui avanzando y ya fui poniéndome metas y hoy estoy aquí en el Ministerio Olimpia. Por último, el éxito de la prueba estuvo muy vinculado a que su sede fuera en Marbella y por eso desde la Federación Internacional quieren seguir trayendo competiciones del más alto nivel.